Extender una sombra de oscuridad y de sospecha a todos los sacerdotes y a todos los consagrados, aparte de no ser verdadero, es injusto, es falso y es injusto. Son palabras del Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Francisco César García Magana. Los obispos españoles se han reunido este lunes en Asamblea Plenaria Extraordinaria para hablar sobre el informe del Defensor del Pueblo y los trabajos que está realizando el bufete de abogados Cremades. Buenas noches. A primera hora de la mañana de este martes comparecían ante los medios de comunicación el Cardenal Omeya y el Secretario General de la Conferencia, Monseñor Francisco César García Magana. Los obispos españoles reiteran la petición de perdón a las víctimas, aseguran su acompañamiento y reparación, pero piden que no se extrapolen los datos, pues no se corresponden con la realidad. Titulares. Leonor de Borbón ha jurado esta mañana la Constitución Española en el Congreso de los Diputados, un acto solemne al que han asistido diputados, senadores, el Gobierno de España con algunas ausencias y los presidentes autonómicos, entre ellos el de Castilla-La Mancha. A finales de noviembre se celebra el II Congreso Diocesano de Catequesis, una cita en la que, entre otros asuntos, se hablará de la propuesta de la catequesis y la pastoral vocacional, además de la iniciación en el Ministerio del Catequista. El turismo es el segundo motor económico de la ciudad de Toledo, pero hay que conseguir un turismo de calidad. El diario ABC ha organizado un foro hoy en Toledo donde han participado diferentes agentes que tienen como nexo de unión el turismo, su promoción y las nuevas alternativas que ofrece para satisfacer las necesidades de los nuevos viajeros. En el año 1986, el entonces príncipe de Asturias y actual rey de España Felipe VI juró la Constitución en el Congreso de los Diputados, tal y como ha hecho hoy su hija, la princesa Leonor, este mismo martes 31 de octubre, tras alcanzar su mayoría de edad. La España de entonces era muy diferente, también la vida en Toledo. Hoy les proponemos un recorrido a través de las imágenes cargado de nostalgia. Duelen los abusos y sorprende la extrapolación de los datos. Los obispos españoles se reunieron en la tarde de ayer en Asamblea Plenaria Extraordinaria para estudiar el informe del Defensor del Pueblo. Los obispos insisten en que junto a la responsabilidad de la Iglesia en la cuestión de los abusos, el estudio del Defensor del Pueblo presenta una visión general del problema que va más allá de la Iglesia. Los abusos sexuales a menores son un problema social al que todas las instituciones públicas y privadas tienen el deber de dar respuesta. La Asamblea Plenaria Extraordinaria de la Conferencia Episcopal Española se prolongó durante más de cinco horas. En la reunión participaron 88 obispos, 31 de forma presencial y 57 por videoconferencia. También asistieron el presidente de la Confer, Jesús Díaz Sariego, el secretario general y la secretaria general adjunta, Silvia Rozas. Los dos únicos puntos del orden del día giraban en torno a los abusos cometidos por miembros de la Iglesia con dos referencias. El estudio y valoración del informe presentado por el Defensor del Pueblo el pasado 27 de octubre y la ampliación de plazo de entrega para presentar el informe por parte del despacho Cremades. El cardenal Omeya reconocía ante los medios de comunicación cómo la realidad de los abusos, que no se puede circunscribir únicamente a los miembros de la Iglesia, duele y sorprende la extrapolación de los datos realizada. Nos duele el hecho de esos abusos dentro de la Iglesia, pero a la vez nosotros creemos que nuestra extrapolación no corresponde porque realmente, si seguimos las cuentas matemáticas, yo creo que estaríamos todos metidos en esa dinámica de los abusos, ustedes y yo, y yo creo que eso no está bien hecho, nos parece a nosotros desde nuestra percepción. Entre los acuerdos adoptados en esta plenaria está la elaboración de un itinerario para implementar las recomendaciones incluidas en el informe del Defensor del Pueblo. Algunas de ellas ya son una realidad en la Iglesia española a través de las oficinas del Defensor del Menor. Este itinerario se presentará en la próxima Asamblea Plenaria de noviembre. Los obispos insisten en que junto a la responsabilidad de la Iglesia en la Comisión de los Abusos, el estudio del Defensor del Pueblo presenta una visión general del problema que va más allá de la Iglesia. Los abusos sexuales a menores son un problema social al que todas las instituciones públicas y privadas tienen el deber de dar respuesta. Por ello, todas tienen que participar en la reparación a todos los niveles de las víctimas. Si se constituye un fondo para reparar por parte de las autoridades públicas, estaríamos dispuestos a colaborar en ese fondo si hay una integración también de los otros aspectos, de los otros ámbitos donde hay abusos. Pero que si eso no fuera así, la Iglesia, como de hecho ya está haciendo, tendría su proceso de reparación integral para las propias víctimas. Con respecto a la auditoría encargada al despacho Cremades y Calvosotelo, los obispos han escuchado la solicitud y la motivación para la ampliación del plazo de su auditoría. Será en la plenaria de noviembre cuando se tome la decisión sobre esta encomienda. A lo largo de esta Asamblea Plenaria Extraordinaria, Monseñor Joan Enric Vives informó sobre la invitación cursada por el Dicasterio para el Clero a los miembros de la Asamblea Plenaria para ser informados sobre las conclusiones del trabajo realizado por los obispos que realizaron la visita a los seminarios de España. Acogeremos lo que nos digan. Yo creo que seguro que algunas cosas las hacemos bien y otras que tendremos que rectificar como es normal en la vida y en todas las instituciones y en todas las personas. O sea que en eso adelante. La visita a Roma será el próximo 28 de noviembre. La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ha jurado esta mañana ante las Cortes Generales la Constitución Española. Un acto solemne que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados y al que han asistido los principales representantes políticos de nuestro país. También los presidentes autonómicos, entre ellos el presidente de Castilla-La Mancha. Juro desempeñar fielmente mis funciones. Guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey. Es el momento del juramento de la princesa de Asturias, heredera al trono de la Constitución Española. Un acto solemne que se ha celebrado esta mañana en Madrid y al que han asistido diputados, senadores, el Gobierno, excepto las dos ministras de Podemos y el de Izquierda Unida y también los presidentes autonómicos. El presidente de Castilla-La Mancha valoraba así la trascendencia de este acto. Una demostración hoy de respeto con nosotros mismos. Se puede opinar una cosa, se puede incluso estar en contra de la monarquía, se puede incluso querer cambiar esta Constitución, pero venir a este acto simbólico no es tanto un acto de lealtad, que también, pero no tiene por qué serlo, es un acto sobre todo de sentido común, de sentido de país y de un pueblo que se aprecia a sí mismo, respeta sus propias normas. La trascendencia de la jura de la Constitución Española por parte de la princesa Leonor ha sido valorada por otros dirigentes políticos. El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha felicitado a la heredera y ha aprovechado la ocasión para realizarle una invitación formal a visitar nuestra ciudad. Quería también felicitar un día muy especial, un día histórico como el que vivimos hoy, este día de noviembre, porque hoy nuestra princesa Leonor, futura reina de España, jura la Constitución ante todos los españoles. Aprovecho este foro para invitarla, para que venga a conocer Toledo, si es que no lo conoce ya, aunque creo que ya lo conoce, para conocerlo en este caso ya como princesa, habiendo jurado la Constitución y como futura reina de España. Tradicionalmente la visita a Toledo por parte de los reyes de España y sus herederos ha sido una constante. En 1974 los abuelos de Leonor, entonces príncipes de Asturias, inauguraban el Hospital Nacional de Parapléjicos, centro que también ha sido visitado por sus padres, Felipe VI y la reina Leticia. Y aunque el foco de atención política en este día es precisamente la jura de la Constitución por parte de la princesa de Asturias, en el ambiente está también la reunión del número 3 del PSOE con Pusdemont. La fotografía aparece en todas las portadas de los periódicos y ha sido valorada por los dirigentes políticos como Emiliano García Page. Hoy precisamente no le quiero agriar el día a la princesa de Asturias. Hay tiempo para pronunciarse sobre eso y sobre lo que seguramente serán fotos todavía más graves en el futuro. Me preocupa mucho la situación que está viviendo España, pero precisamente hoy es el día de la princesa de Asturias y no le quiero agriar para nada un día que tiene que ser importante y solemne. Hablamos ahora de otras cuestiones. El diario oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este martes el nombramiento de Sagrario de la Azuela como nueva directora gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo. De la Azuela toma el relevo al doctor Juan Blas Quílez, que ha estado al frente de esta gerencia en los últimos seis años, periodo en el que además de gestionar la atención sanitaria durante la pandemia, ha liderado todo el proceso de traslado a las nuevas instalaciones del Hospital Universitario de Toledo, según ha informado la Junta en nota de prensa. Con este nombramiento concluyen los relevos en las gerencias de las cinco capitales de provincia, al frente de las cuales se han incorporado profesionales con amplia experiencia en el ámbito de la gestión sanitaria y que han desarrollado su trayectoria laboral íntegramente en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. La Red de Artes Escénicas y Música ha publicado ya el catálogo de espectáculos para la próxima temporada de primavera 2024 y al que podrán optar los ayuntamientos de la región adheridos a esta red. El catálogo contiene un total de 264 espectáculos de teatro, música, danza y circo. En la red están inscritas 138 compañías de Castilla-La Mancha y el resto son de otras regiones de España. El mayor número de actuaciones que tendrán la posibilidad de contratar serán teatrales, en concreto 138, mientras que 83 serán de música, 22 de danza y 21 de circo. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha recesionado los últimos 10 camiones autobomba para completar el servicio contra incendios del plan Infocamp. Se trata de vehículos 4x4, todoterreno, carrozados especialmente y con diseños especiales de protección que permitirán contar además con oxígeno y máscaras, tanto en camiones de cabina sencilla como para camiones dobles. Cuentan además con un sistema especial de protección con un tanque auxiliar de 500 litros adicionales. El equipamiento se completa con lanza de protección especial, tienda de campaña, señalización GPS y depósitos de oxígeno para momentos de alta necesidad a la hora de enfrentarse a las llamas, a lo que hay que sumar avances en cuanto al sistema de comunicaciones. El PIB de Castilla-La Mancha creció un 0,3% en el tercer trimestre del año. Las comunidades autónomas de Baleares, Madrid, Canarias y Cataluña, con un crecimiento del 0,6%, son las regiones que más crecieron en el tercer trimestre del año en tasa intertrimestral, según la metodología de estimación trimestral por comunidades autónomas del PIB elaborada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Estas cuatro comunidades autónomas crecieron entre julio y septiembre por encima de la media nacional, que se situó en el 0,3% en tasa intertrimestral. Con una tasa igual a la media nacional figura Castilla-La Mancha y también las comunidades de Galicia, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León y Murcia. El 1 de noviembre comienza el plazo de suscripción de los módulos de otoño del seguro de uva de vino para la campaña 2024. Las opciones de aseguramiento que incluyen la cobertura de riesgos más completa, entre ellos la helada, el pedrisco o la falta de precipitaciones en el viñedo de secano, responsables de los principales siniestros de la última campaña. La novedad de este año del seguro de uva de vino, con vistas a la cosecha del 2024, permite tramitar las pólizas ya con la vendimia de la campaña anterior terminada. La suscripción de los módulos de otoño se podrá realizar hasta el próximo 20 de diciembre. Fomentar y proponer en nuestra catequesis la pastoral vocacional como una realidad. Este es el principal objetivo que plantea la delegación de catequesis para este curso, en este año sacerdotal. Dar estabilidad e iniciar el ministerio del catequista será otra de las claves en las que trabajarán sin dejar de lado los preparativos del segundo congreso diocesano que celebraremos a finales del mes de noviembre. Presentar la belleza del sacerdocio de Jesucristo en la Iglesia es uno de los objetivos principales de la delegación de catequesis en este curso 2023-2024, un año que asumen bajo el lema de la propuesta pastoral, Testigos de la Misericordia Divina. Una delegación que cuenta con otro sacerdote al frente como su delegado episcopal, estudiante de catequética en la Universidad de San Damaso, reconoce así el valor de la catequesis en nuestra vida cristiana. Es un servicio que la Iglesia ofrece, la catequesis, no solo para que los niños adquieran unos conocimientos, una mentalidad, sino para que verdaderamente se hagan cristianos, para que verdaderamente tengan un encuentro con el Señor y para que su vida quede interpelada. Como citas destacadas en este curso, a finales del mes de noviembre, el II Congreso Diocesano de Catequesis. Va a ser el II Congreso de Catequesis, que lo tendremos ahora el 25 de noviembre. El tema del Congreso de Catequesis de este curso va a ser el Catecumen de Adultos da luz a la iniciación cristiana de niños. Entonces, poder como vascular, expresar, exponer ese proceso en la iniciación cristiana desde el catecumenado. En torno a la fiesta de San Enrique de Assó, patrono de los catequistas españoles y modelo sacerdotal, la celebración de encuentros de catequistas por arcipreestazgos y el 24 de febrero, encuentro de confirmados. Son dos de las actividades que propone la delegación de catequesis, junto a la puesta en marcha de las escuelas de catequistas. El año pasado tuvimos 11 escuelas de catequistas. Este año tenemos que seguir proponiéndolas en otros arcipreestazgos. La idea de la escuela de catequistas es o bien interparroquial o bien arcipreestal, según la conveniencia o según las necesidades, la facilidad de los catequistas. Una vez al mes, un encuentro en el que ya hay un temario que este año vamos a seguir todos. El 16 de marzo será el encuentro de niños de la Iniciación Cristiana en el Seminario Menor y en los meses de abril y junio se celebrarán las jornadas de formación sobre oratorios con niños, en las que participará el padre Gonzalo Carbó, completando la agenda de la Delegación Diocesana de Catequesis, distintas tandas de ejercicios espirituales a lo largo del curso, en Urda, Toledo y Talavera de la Reina. La Iglesia celebra mañana la solemnidad de todos los santos. El señor arzobispo de la mañana la Santa Misa en el Cementerio de Magán. Después se trasladará al Campo Santo de la ciudad de Toledo, donde a las 12 del mediodía presidirá la celebración eucarística. El jueves, Día de los Fieles Difuntos, don Francisco Cerro presidirá la Santa Misa en la Catedral Primada. También el jueves, a partir de las 10 de la mañana, les ofreceremos en directo la Santa Misa presidida por el Papa Francisco desde el Cementerio de Roma. Y el viernes, a las 11 de la mañana, la celebración eucarística que presidirá el Papa Francisco en sufragio por el Papa Benedicto XVI y los cardenales y obispos fallecidos en el curso de este año. Y un último apunte en clave diocesana. Este jueves 2 de noviembre, a partir de las 7 y media de la tarde, se celebrará una misa de difuntos en la Iglesia de Santo Tomé con motivo del séptimo centenario del fallecimiento del señor de Orgaz. En la celebración eucarística, la capilla diocesana de Toledo interpretará el rey quien subtúan misericordia, composición de Javier Moreno y Jesús Luna. Tensión entre la patronal toledana y el sindicato Comisiones Obreras. Las recientes declaraciones realizadas por Francisco Pérez, secretario de Comisiones Obreras en la provincia de Toledo, insultando al presidente de Fedeto, han sido la gota que ha colmado el vaso para los empresarios toledanos. Y han decidido romper las negociaciones con el citado dirigente. Nosotros podemos discutir con cualquier persona, podemos discrepar con cualquier persona, de hecho es sano en democracia discrepar, pero lo que no podemos es mantener relación con personas que ejercen la violencia, en este caso verbal, y que esperamos que por supuesto no fomenten otro tipo de violencias. Pero hoy por hoy no se puede mantener un diálogo social con una persona que se expresa en estos términos. Por ahora el sindicato no se ha pronunciado, aunque se espera que pueda hacerlo en las próximas horas. Se cumple este 31 de octubre dos años del asesinato de Lorenzo Pompiliu, el joven de 21 años, estudiante del barrio del Polígono, que apareció muerto en el parque lineal. El sobreseimiento provisional del caso se decretó al cumplirse un año del crimen al no tener la investigación policial un sospechoso claro. El archivo temporal de la causa supuso una gran frustración para la familia y el enorme pero que se puede poner a la labor policial, que a pesar de volcarse con el caso, tanto desde la Policía Judicial de Toledo como desde la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, ha resultado hasta la fecha infructuosa. La Asociación de Vecinos del Tajo ha convocado una manifestación en recuerdo de Lorenzo para apoyar a las familias y pidiendo que sigan las investigaciones. La ciudad de Toledo ha acogido el foro de la transformación digital del sector turístico organizado por ABC Sejitur. El turismo es el segundo motor económico de la ciudad de Toledo, pero hay que conseguir un turismo de calidad. Para ello hay que enfrentarse a los retos del presente, siempre de la mano de las nuevas tecnologías, que son las grandes aliadas hoy en día. El alcalde de Toledo propone recuperar el Convention Bureau y crear una agenda cultural, y no solo potenciar Toledo, sino también los pueblos de su provincia. Todos somos conscientes que uno de los principales motores económicos de la ciudad de Toledo es el turismo. Las cifras lo avalan año tras año. De ahí la importancia de que se celebre en Toledo un foro donde se debate la transformación digital del sector turístico. Creo que es una cuestión, es un asunto, un sector fundamental en toda España y lógicamente en Toledo, en la provincia de Toledo y en Castilla-La Mancha. Pero como bien ha dicho el alcalde de la ciudad, a pesar de todas las bondades de la capital castellano-manchega, Toledo no se vende solo. Las nuevas tecnologías van a pasos agigantados, sobre todo tras la pandemia, por lo que hay que seguir trabajando ante los retos que se nos presentan para conseguir un turismo de calidad que logre desestacionalizar el turismo. Que tenemos una agenda cultural que atrae turismo de calidad, que tenemos unas infraestructuras que dan, que cobijan y albergan a importantes congresos a nivel nacional y a nivel internacional y que Toledo, además de convivir perfectamente con los turistas, se ha convertido también en la mejor ciudad de España para vivir. El foro La Transformación Digital del Sector Turístico no solo se ha quedado en Toledo, han abierto horizonte a toda la provincia, mostrando la riqueza cultural y artesana de todos sus municipios. Pero más allá de su maravilloso recinto amurallado, conviene también asomarnos a una provincia que espera con los brazos abiertos. Los pueblos de la provincia de Toledo atesoran una inmensa riqueza presente en sus municipios, que puede conocerse con solo recorrer las carreteras de nuestra geografía y detenerse en la localidad que elijan libremente. Durante toda la mañana, expertos en la materia han debatido sobre la digitalización en el sector turístico, destacando la Mesa Redonda de Tecnologías para Impulsar la Transformación Digital de las Empresas Turísticas, porque son muchas las empresas regionales dedicadas a este ámbito. El Ayuntamiento de Toledo ha celebrado hoy el Consejo de Cooperación al Desarrollo. Se trata de una reunión técnica de trabajo para la valoración de diferentes proyectos de ayuda humanitaria, fomentando así el compromiso de la Alcaldía con los más necesitados, sobre todo en países de África y Sudamérica. Hay proyectos de todo tipo. El proyecto de emergencia que se ha presentado y que vamos a valorar hoy, da respuesta a las inundaciones en Libia, por que os hagáis una idea. Son proyectos de catástrofes, de situaciones límite que hay desgraciadamente en todos estos países y son muy variados. Son proyectos, yo creo que bonitos y muy variados. Teniendo en cuenta la complicada situación mundial en la que nos encontramos, estos proyectos y estas partidas presupuestarias son más necesarias que nunca. Un mundo analógico en el que no existían ni móviles ni internet, en el que los niños jugaban en la calle al llegar del colegio o veían Barrio Sésamo. En la España de 1986 había 2.600 cines en España y más de 40.000 cabinas telefónicas. 37 años han pasado desde que el actual rey Felipe VI jurase la Constitución, hasta el día de hoy en el que lo ha hecho su hija, la princesa Leonor. Hoy les proponemos un recorrido por la nostalgia. De esta imagen a esta otra hay 37 años de diferencia, mucho o poco según se mire. Seguro que la mayoría siente cercanos los 80, pero reconozcamos que los que entonces eran niños ya peinan canas y que la España de entonces poco se parece a la de ahora. Nacían más niños, sí, y lo llamábamos David, Javier y Daniel. A las niñas Laura, Cristina y María. Ahora nos decantamos por Martín, Hugo y Mateo. A ellas las llamamos Lucía, Martina y Sofía. En la España de entonces íbamos al cine y mucho. Había 2.600 cines, de los que ya solo quedan 732. Había más de 40.000 cabinas telefónicas. Hoy ya no las busquen. Las hemos sustituido por 60 millones de móviles. Superan al número de habitantes. En la España del 86 se fumaba también mucho. Se hacía la mili y viajábamos en tren que no en ave. Para eso habría que esperar algo más. Nos comíamos el bocata al volver del cole y ver en la pantalla Barrios Sésamo. Es inevitable sentir un pellizco de nostalgia. Pero quizá no seamos tan diferentes y se lo vamos a demostrar recorriendo algunas imágenes custodiadas por el archivo municipal. Los toledanos se emocionaban con su corpus como ahora lo hacen. Las fotografías, eso sí, no se tomaban con el móvil, sino con carretes de película química que solo al ser revelados demostraban si se había logrado la imagen deseada. Ese año se inauguró el edificio Hospital de Enuncio Nuevo, como la Consejería de Economía, y vinieron los reyes. Entonces, don Juan Carlos y doña Sofía y el presidente de Castilla-La Mancha, entonces, José Bono, le regaló al monarca una capa española. Imágenes en blanco y negro para una España que ya no lo era y que todavía seguimos sintiendo cerca, porque que son 37 años. Aún nos estamos recuperando de la bajada de temperaturas a causa de la borrasca celín y a pesar del frío, aparentemente, hoy hemos tenido un día estable, un respiro entre borrasca y borrasca, aunque la tranquilidad dura poco. Esta madrugada llega un nuevo frente. Su nombre es Ciarán. Traerá para el Día de Todos los Santos lluvias que complicarán las diferentes misas en los cementerios. Y atentos para el jueves, porque toda la comunidad se encontrará en aviso amarillo por fuertes vientos. En la región, las temperaturas mínimas siguen bajando, por lo que han dado paso a las primeras heladas de este otoño. La cuota de nieve baja, pero todavía no se esperan los primeros copos. En la provincia de Toledo, lluvias para el Día de Todos los Santos. Las temperaturas máximas no superarán los 18 grados y las mínimas serán de 9 grados. Hasta aquí toda la actualidad que nos deja este martes 31 de octubre de 2023. La programación continúa en Canal 10 Sano de Televisión. Nuestra compañera Ana Isabel Jiménez les adelantará algunos de los actos previstos ante el octavo centenario de la construcción de la Catedral Primada. Gracias por su atención.